San Vicente previene. Para transmitirle lo que estamos haciendo nosotros como municipio en relación a la ayuda solidaria, producto de la crisis social que ha generado la pandemia del coronavirus. Quise reunirme con ellos para compartir la preocupación y poder coordinar algunas acciones en conjunto para ir en ayuda de la comunidad. Por de pronto yo les transmití que este lunes recién pasado iniciamos dos comedores solidarios en la Escuela de Pueblo de Indios y en la Escuela de Callejones. Esto va a ser lunes, miércoles y viernes en donde se entregarán raciones de alimentación a las familias que más lo necesiten y que por supuesto concurran a buscarla a estos lugares. Esto porque las iglesias en general se han caracterizado por ir en ayuda en los momentos difíciles y les planteé que este es un problema que nadie por sí solo, ninguna institución sola lo puede resolver y necesitamos colaborar. Por lo tanto compartimos algunas ideas que espero más adelante nosotros podamos concretar en acciones que sean útiles para la comunidad. Y además habiendo un apoyo interinstituciones puedan surgir también apoyos ciudadanos para ir en ayuda de esta crisis que esperamos la podamos abordar lo mejor posible. Transmito esto con la esperanza de que podamos llegar a la mayor cantidad de hogares posible especialmente donde hay niños, donde hay niñas, donde hay adultos mayores, personas que no se pueden valer por sí mismos y que estén sufriendo hambre. ¿No es cierto? Hablando crudamente la situación y que podamos decir que es necesario llegar a esas familias. Así que el municipio por sí solo no puede. Necesitamos el apoyo de las juntas de vecinos, de las organizaciones deportivas, de adultos mayores, etc. Y por supuesto de estas dos instituciones que son tan importantes en la historia de nuestro país que son la iglesia católica y la iglesia evangélica.